Segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. El juicio político contra el presidente Donald Trump, el segundo jamás realizado contra un presidente estadounidense, crea un debate nacional enquistado en el corazón mismo de la democracia de la nación. Independientemente de su resultado, el llamado excepcionalismo estadounidense radica en la misma constitución que establece que todo estadounidense es igual ante la ley y nace con derechos inalienables. En Estados Unidos el presidente no está por encima de la ley y el poder legislativo se mantiene como un contrapeso que aunque permeado de interés político, se hace eco de las ideas que dominan el interés nacional en un aire de absoluta libertad de pensamiento y reunión. Esta semana en Estados Unidos la Cámara de Representantes del Congreso aprobó la moción de un segundo juicio político al presidente Donald Trump. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, indicó que al mandatario se le acusa de incitar a la insurrección y que es un peligro claro y presente para el país, haciendo referencia a los hechos violentos ocurridos en el Capitolio del pasado 6 de enero. La votación en la Cámara baja fue de 231 a favor y 197 en contra. Un total de 10 republicanos se unieron a la oposición demócrata y apoyaron la apertura de un segundo juicio político al mandatario. Pero los que aún siguen defendiendo al presidente saliente indicaron que esta resolución solo causará más daños y más división en el país. El artículo de juicio político será enviado lo más pronto posible al Senado. Según el congresista Steny Hoyer, el segundo demócrata de mayor rango en la Cámara. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje el de la esperanza el del futuro el de la vida Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp Recuerda más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad Tal y como indica la OMS el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus Ante la cercanía de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden La ciudad de Washington se encuentra totalmente custodiada por las fuerzas del orden El histórico segundo juicio político contra el presidente Donald Trump se da en circunstancias verdaderamente excepcionales a solo días de que concluya su mandato Pero, ¿qué hay detrás del llamado impeachment? ¿Y qué consecuencias podemos esperar de él? Para analizar el tema conversé con Adam Isaacson director del programa de defensa de la oficina de Washington en Latinoamérica y con el doctor Eric Langer historiador de la Universidad Georgetown Les pregunté ¿Cómo podemos definir el movimiento que tomó el Capitolio el pasado miércoles 6 de enero? Veamos lo que me dijeron Bueno, es algo completamente inusitado Nunca ha pasado una historia de Estados Unidos algo así Entonces, es un evento completamente novedoso Yo creo que la clase política todavía no entiende cómo reaccionar Están tratando entonces de inventar procesos para poder evitar que eso pase nunca más en realidad Adam, en América Latina se observa con mucho cuidado mucho interés lo que está sucediendo en Estados Unidos ¿Tú crees que se deslegitimiza la democracia de América Latina o todo lo contrario? ¿Se envía un mensaje de que es sólida y puede sobrevivir lo que está sucediendo? Pues, en este momento exacto la imagen de la democracia en Estados Unidos está bastante bajo Me imagino que en América Latina están preguntándose qué diablos está pasando con la democracia en Estados Unidos y puede funcionar ese modelo para nosotros Pero, lo que estamos viendo es que las instituciones democráticas de Estados Unidos aunque bastante golpeados están funcionando Sí se aprobó oficialmente la elección del candidato quien ganó la mayoría de los votos y pues las instituciones andan recuperándose Eric, históricamente ¿Qué es lo más cercano a esto que ha sucedido en Washington? En el pasado, obviamente Yo creo que fue la presencia de Nixon pero fue muy diferente también aunque Nixon también parece que contempló también una forma de autogolpe al final desistió completamente entonces el terreno en el cual estamos pisando ahora es mucho más peligroso que en cualquier momento en la historia de Estados Unidos porque al final de cuentas lo que está haciendo el actual presidente nunca ha hecho nunca se ha hecho creo que es muy importante recalcar que ya desde las elecciones el presidente Trump no ha reconocido en ningún momento que ha perdido las elecciones aunque obviamente sí las perdió Adam tú desde WOLA has sido muy crítico precisamente con gobiernos en América Latina que tratan de callar a las personas tratan de mantener una especie de censura pero ahora ¿cómo interpretas precisamente el derecho que tienen los ciudadanos acá de reunirse y protestar al mismo tiempo que no se le puede llamar de censura si se trata de mantener o limitar la expresión de los seguidores del presidente Donald Trump ¿cómo analizas esto? Pues yo no veo intentos de censurar a nadie muy bienvenidos a los manifestantes sean de derecho o de izquierda lo que sea pero que sean que no usen la violencia y que por supuesto que no entren dentro de edificios gubernamentales sin inspección como hicieron que no hacen vandalismo o violencia lo mismo en las las protestas de las vidas negras importan Black Lives Matter hace siete meses también habían muchas manifestaciones pacíficas pero sí con algunos elementos muy minoritarios pero elementos que hicieron saqueos y quebraron vidrios y cosas así y ellos ese reucto también merece condenarse pero en el caso de lo que presenciamos el 6 de enero fue una gran parte de los manifestantes que optaron a hacer cosas violentas peligrosas antidemocráticas y pues ilegales tenemos una pregunta de nuestra afiliada Azteca Honduras hay cabida para un juicio político a pocos días de la nueva toma de posesión en los Estados Unidos y si no ¿qué pasa con la 25 o 25 enmienda de los Estados Unidos? Eric tu respuesta y también históricamente ¿cuándo se ha aplicado la enmienda número 25? bueno la enmienda 25 en realidad nunca se ha aplicado lo que yo sepa entonces la primera vez es algo que no se ha hecho entonces también es un terreno completamente nuevo y el vicepresidente tiene que empezar ese proceso y parece que eso no se va a dar porque el vicepresidente Mike Pence no lo quiere hacer en términos de juicio político ya han empezado y en la constitución no dice cuánto tiempo tiene que llevar ni si el presidente tiene que estar todavía en funciones o no y más bien hay un presidente que en 1868 se destituyó por proceso político al ministro de guerra de entonces después lo enjuiciaron después de había salido de la de la administración igual tuvo esas consecuencias quiere decir que según los precedentes es posible hacer juicio político aún después del mandato de la persona que está siendo enjuiciada Adam tu respuesta y qué sentido tendría el juicio político después de que el presidente ha salido del poder bueno primero si la la enmienda 25 solo tiene como 43 44 años de existir y nunca se ha empleado y creo que esta vez tampoco se va a usar la razón por hacer el juicio político a un ex presidente es que si logran hacerlo ese señor pierde su pensión pierde su presupuesto de viajes pierde algo o todo no estoy claro de su protección del servicio secreto y más importantemente pierde el derecho de presentarse como candidato en el futuro juicio político contra el presidente Donald Trump el tema de hoy en foro ya volvemos dato curioso el presidente Donald Trump es el primer mandatario de la historia de Estados Unidos en pasar dos veces por el proceso de juicio político el artículo de solicitud ha sido presentado por los congresistas Ted Lieu de California David Ciciline de Rhode Island y James Ruskin de Maryland el riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo los síntomas más comunes son fiebre problemas para respirar tos seca dolores de cabeza y musculares si presentas algunos de estos síntomas ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud para más información visita nuestra página web síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias la voz de américa presenta cada semana la voz de américa te invita a ser parte de venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje el de la esperanza el del futuro el de la vida únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano conéctate con los tuyos conéctate con nosotros conéctate en whatsapp digitando más uno dos cero dos cinco cuatro nueve ocho seis nueve uno y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate cuantas veces quieras con venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión whatsapp recuerda más uno dos cero dos cinco cuatro nueve ocho seis nueve uno y en este horario que ves en pantalla es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad tal y como indica la OMS el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus Donald Trump ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional la democracia y la constitución si se le permite permanecer en el cargo y ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el estado de derecho y seguimos en foro de la voz de américa y acabamos de ver un extracto del único artículo o cargo que se le imputa al presidente Donald Trump en su segundo juicio político continúan con nosotros Aramay Saxon director de el programa de defensa de la oficina de Washington en Latinoamérica y el doctor Eric Langer historiador de la universidad de Georgetown en este segmento les pregunté sobre el desafío que enfrenta Joe Biden al iniciar un gobierno con un país dividido en donde más de 74 millones de personas votaron por el actual presidente bueno en primer lugar me parece que como siempre en las elecciones los que votan por un candidato no lo votan por él necesariamente porque es el mejor sino es el menos peor y estoy seguro que en este caso muchos han votado por Trump porque son republicanos de toda la vida que les han bueno creído el cuento de que Biden es socialista y en realidad es más bien de centro derecha etcétera etcétera entonces han votado eso no quiere decir que sean seguidores de Trump y hay que tomar eso en cuenta y creo que es muy importante primero entonces entonces no hay 74 millones que están en favor necesariamente de lo que está haciendo Trump pero en ese sentido me parece que la idea es que Biden necesita tomar medidas muy rápidamente para mostrar un gobierno eficaz y dar beneficios a los ciudadanos para mostrar que realmente sabe gobernar y que hay beneficios entonces por ejemplo él ha prometido dar a todos dos mil dólares por la emergencia económica del COVID él tiene que hacer eso él tiene que mostrar una administración eficaz de las vacunas y otras cosas para revertir también la crisis económica en la cual estamos entonces la eficacia del gobierno en mostrar que él es alguien un líder de centro porque lo es y quiere reformas que sean de beneficio para la mayoría de la gente creo es como va a ganar al electoral tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TVB Venezuela ¿de qué manera lo afectaría para decisiones políticas futuras y si quedaría totalmente desprovisto de alguna inmunidad? Adam tu respuesta pues mire yo diría que si el juicio político de Trump tiene éxito no va a tener futuro propio porque legalmente no puede ser candidato pero el hecho es que a una hora las primeras encuestas que he visto muestran que una tercera parte de la población de Estados Unidos aprueba de la insurrección del 6 de enero entonces Trump va a seguir teniendo apoyos y un reducto de congresistas del partido republicano que siguen apoyándolo entonces ¿cómo puede canalizar ese apoyo que va a seguir teniendo? ¿puede apoyar a otros candidatos? tal vez incluso sus hijos puede tener su propio programa en alguna red televisiva donde habla todo el día aún si no tiene cuenta de Twitter pero puede seguir haciendo eso y puede ser alguien quien sea dentro o fuera del partido republicano da como los dedos necesarios para que otros puedan elegirse opinión Eric bueno me parece que su poder va a disminuir mucho el problema es hemos visto en Georgia que ganaron los candidatos demócratas que Trump tiene muchísimo poder a nivel de los más adeptos del partido republicano los que más van a las primarias pero cuando hay elecciones generales hay en muchos casos siempre un rechazo general de esa gente que es bastante en muchos casos extremista o digamos que no sean los talentos más importantes del partido republicano y entonces porque ellos van a ser mucho más independientes me parece que lo que va a pasar si Trump sigue teniendo esa voz dentro del partido republicano que se va a volver un partido regional más que todo de gente blanca resentida clase obrera aunque algunos ricos también van a estar apoyándolo aunque uno de sus la gente que más le ha apoyado Sheldon Adelson murió hoy entonces vamos a ver si eso sigue porque él fue realmente el que más lo había apoyado y entonces me parece que si Trump sigue teniendo el poder máximo dentro del partido republicano es la muerte efectiva del partido republicano como un partido nacional deseo agradecer a Adam Isaacson y al doctor Eric Langer por su participación en foro de la voz de América hacemos una pausa pero no se vayan porque al regreso estaremos tocando otro tema de gran interés la pandemia del coronavirus en Estados Unidos yo creo que lamentablemente Estados Unidos no está en el récord como uno de los países que hayan manejado mejor esta pandemia ya volvemos quédese con nosotros Dato curioso la sección 4 de la 25ta enmienda de la constitución de Estados Unidos nunca ha sido utilizada pero si se ha recurrido a ella en otras ocasiones de menos emergencia se invocó después de la dimisión del vicepresidente de Richard Nixon Spiro Agnew y después de la dimisión del propio presidente Nixon también se utilizó de forma temporal por intervenciones médicas de los expresidentes Ronald Reagan y George W. Bush El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo los síntomas más comunes son fiebre problemas para respirar tos seca dolores de cabeza y musculares si presentas algunos de estos síntomas ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias la voz de américa presenta cada semana la voz de américa te invita a ser parte de venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje el de la esperanza el del futuro el de la vida únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano conéctate con los tuyos conéctate con nosotros conéctate en whatsapp digitando más 1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate conéctate cuantas veces quieras con venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión whatsapp recuerda más 1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad tal y como indica la OMS el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus en esta última parte de foro de la voz de américa queremos hacer énfasis en la situación de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos que ya alcanza la cifra de unos 23 millones de contagios según la universidad Johns Hopkins en este tema les presentamos la entrevista realizada por Nathalie Salas Guaitero al doctor Elmer Huerta director del programa de prevención del Instituto contra el cáncer en Washington doctor Huerta ¿cuál es su balance de cómo ha manejado Estados Unidos la pandemia de COVID-19 y por supuesto si usted considera que este año se podrá vencer definitivamente yo creo que lamentablemente Estados Unidos no está en el récord como uno de los países que haya manejado mejor esta pandemia yo creo que lamentablemente desde el inicio Estados Unidos lo que ha carecido es de liderazgo del gobierno federal de esa actitud que ha tenido el presidente de no saber reconocer la seriedad de esta enfermedad por un lado de no saber escuchar a los científicos en términos de prevención de la enfermedad lo que ha logrado es algo muy doloroso la división del público en dos bandos entre aquellos que creen que esto es algo serio de lo que hay que cuidarse y de aquellos que creen de que esto es una exageración de que la enfermedad no es tan grave de que los muertos están sobreinflados en sus números ¿cómo ve usted? ¿cuál es su opinión con respecto a cómo se ha manejado el sistema COVAX para que también pueda llegar esta vacuna a nuestros países en América Latina? Sí COVAX es una idea buena pero que todavía está digamos en pleno proceso de formación están teniendo problemas por ejemplo se ha comunicado para recolectar el dinero que ellos necesitan porque lo que hace COVAX es como una especie de cooperativa de vacunas ahora estas vacunas que va a tener COVAX pues solamente de acuerdo a los contratos van a proveer la suficiente número de dosis para vacunar al 20% de las poblaciones de estos países y pues eso no alcanza realmente para vacunar a las poblaciones de riesgo Doctor Huerta ¿cree usted que debemos sencillamente acostumbrarnos a convivir por lo menos este año 2021 con el COVID-19 y sus efectos? yo creo que sí debemos acostumbrarnos a convivir porque falta mucho tiempo para los aficionados al fútbol ellos entienden muy bien que un partido de fútbol tiene dos tiempos de 45 minutos cada uno con un descanso de 15 minutos bueno esta lucha contra el coronavirus esta pandemia está en los 20 minutos del primer tiempo del partido recién estamos empezando Doctor Huerta después de un año viviendo con esta pandemia ¿hemos aprendido los seres humanos? yo creo que hemos aprendido pero no aplicamos lo que hemos aprendido recordemos que en la ciencia del comportamiento humano hay tres escalones uno se llama conocimiento lo que yo sé el segundo se llama actitud que significa ¿quiero o no quiero aplicar lo que sé? y la tercera es el comportamiento que es consecuencia de mi actitud si yo sé que esto protege si yo sé que la distancia es importante pero como decimos en mi país me llega no me importa entonces yo organizo una fiesta en mi casa el fin de semana y que vengan mis amigos ¿a dónde ha ido el conocimiento? no ha cambiado la actitud y por lo tanto el comportamiento tampoco Doctor las mutaciones del coronavirus que se encontraron en principio en Reino Unido en Sudáfrica ya aquí en Estados Unidos hay tres estados que han reportado pacientes con esta variación o con esta mutación ¿es normal? ¿es comportamiento normal del virus? ¿o es sencillamente está pasando algo diferente pues con esta pandemia? Los virus mutan constantemente los virus están cambiando cuando infectan a una persona en este nuevo coronavirus no produce un millón dos millones de copias de sí mismo ni diez millones el virus en una persona produce cientos de millones de copias y al producir esas replicaciones esos cientos de millones de copias siempre va cambiando de tal modo que es natural y normal que estas mutaciones ocurran todo el tiempo cuando el virus se replica tan activamente por cientos de millones Estas mutaciones según información que se tiene son más agresivas pero no más letales que la que se conocía es decir que la vacuna sí puede funcionar en contra de estas mutaciones Sí las mutaciones que se han detectado en estos virus tanto en Inglaterra como en Sudáfrica implican mutaciones de la espiga recordemos cuando nos dibujan el virus nos lo dibujan como una esfera y esta esfera tiene como unas patitas esas patitas o tentáculos se llaman espigas spikes en inglés estas espigas tienen dos funciones una es como la llave cuando uno entra a la casa pone la llave en la cerradura le da vuelta la llave y la puerta se abre igual esta espiga busca una puerta en la célula se llama el receptor ACE2 lo encuentra abre la llave e ingresa e infecta la célula esa es una función de la espiga y la otra función de la espiga es de que tiene estructuras químicas contra las cuales están dirigidas las vacunas son dos funciones entonces las mutaciones que se han detectado en la variante inglesa las 23 mutaciones afectan más a la llave digamos a la parte de la espiga que hace que el virus entre más por eso es que es más infecciosa pero no se ha visto ya que afecte a la zona contra la cual están dirigidas las vacunas que es la zona que se llama RBD gracias por su atención y por su preferencia con foro de la voz de América nos vemos la próxima semana les habló Gonzalo Abarca ¡Gracias! ¡Gracias!